Continuamos, amigos, con la revista de viernes. Silencio, novatas. Escucha, Anita. ¿Cuál, Anita? ¿Cuál, Anita? ¿Saben qué, chicas? Yo las quiero mucho, las aprecio. Gracias. Pero ya llega el momento, que ella se aburre, ya. ¡Ay, qué le pasa! Y por eso la invitamos a ella. ¿Sabes qué? Yo te digo, el público masculino en su casa se va a enojar con vos porque no estás hablando mal. El público masculino no lo va a agradecer porque aquí está. Señoras y señores, tengo una sorpresa para todos ustedes. ¿Ah, ya contaste? No, 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 que contaste. ¿Lo vas a contar? Sí, ¿cómo está usted? Y la que no, que se sienta. ¿Cómo le va? Hola. ¡Hola! Ay, quiero presentarles a Jerome. ¿A quién? A Jerome. A Jerome. ¿Cómo está Jerome? Bueno, preséntese usted porque... Con cariño le decimos Ronnie también. Porque además hay perros. Ay, Dios mío. Hola. Hola, a mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Perdón. Muy cariñoso con Ronnie, con él, con nosotras. Sí, me acuerdo cuando nos conocimos en el casting de Despeiname la Vida. ¿Ah, usted también hizo el casting? Hice casting, me lo hizo él, pero me despeinó en Teringa, pero no me hizo nada. Ay, papi. Muy feliz de la novela. De todas maneras, él no ha venido para hablar de Despeiname la Vida. Pelito Aro, perdón. Qué bonito. Sí, ¿no es? Bello. Es de... ¿Es diamante? Sí, de un diamante que tenía. Hay que salvarlo siempre. Preséntese. Bueno, preséntese y preséntela. Por favor, ayúdame, Ronnie Copal. Te voy a ayudar. Y que estas chicas aprendan algo también, ¿no? Así es, mi nombre es Christopher. Christopher. Me voy a decir Christopher, porque me encanta que hay nuestro trato de más. Bueno, traigo a un artista, ¿sabes quién? Un artista internacional. ¿Internacional? Internacionalista. Ay, a ver, ¿de dónde? Es boliviana. ¿Entonces? Conocida en todo el mundo. Entonces, hemos viajado por Amsterdam, Europa, Guayaramerica, Brasil, Puerto Suárez, Corumbá, Argentina. Y el último lugar donde me contaron que estuvieron en Yucumo. Sí. La reventaron en Yucumo. Ajá, es que ahí hicimos una parada y nos fuimos hasta Dubái. Está con nosotros. Luego de mucho tiempo ha elegido este medio de comunicación para dar a conocer su último éxito. ¿En serio? Aprendan, Ilusa. Aprendan. Aprendan a ser una verdadera diva, una verdadera potra. Señoras y señores, está acá en la revista en exclusiva, La Benchú. ¡Bravo! La que puede, puede. Y la que no, que madruga y me vea en la revista. Aquí en la revista quiero trabajar. Y a Fermín le digo, sí puede tocar. Rónica es mi amor. Le duele a quien le duela. Él me despeina, es mi galante telenovela. Ahora está en tanto el clima. Soy más buena que Anabel. Y si no me crees, venía a verme a Show of the Mirror. Aquí falta Oliver. ¿Qué pasó que no vino a trabajar? ¿O se está escondiendo porque piensa que le voy a cobrar? ¡Ay, por Dios! ¡Está muy bueno! Tengo composición exclusiva para la revista y todo. Esta canción es inédita para ustedes. Inédita. ¡Qué lindo! ¡Hermoso! ¡Qué lindo! ¿Qué pasa? ¿Qué te siento? No, no. ¿Cómo estás? Benshi, qué lindo tenerte en el programa. La verdad que estamos contentos de venir, de que vengas a vernos. Ay, sí. A mí también me encanta. Quiero aprovechar para decirles por este medio que estoy muy enojadísima. Se toca. Es verdad. Enojadísima nota, ¿no? Hashtag re enojada. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, ¿por qué estás enojada? Me han robado. ¿Qué? Grave denuncia. Fuerte de cara. Me robaron y quiero aprovechar para decir que hay un ladrón que con esto no va a poder. No va a poder. No va a encontrar. ¿Qué? Porque el ladrón no va a poder. Sí, no, no va a poder con todo esto. No va a encontrar. ¿Qué? Sí. Se metió con el cuerpo del delito equivocado. Perdón, Beichito. 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 ¿Qué fue lo que le robaron? Un montón de cosas me robaron de mi maleta. Cuando estábamos volviendo, ¿no ves, Cristó? Sí, estábamos volviendo. Exactamente volvíamos. Volvíamos de un tour. No, el tour que hicimos ahí en Sur de Navaque. Ok. Muy lindo. Y cuéntenos, bueno, queríamos recibir de otra manera, más alegre y todo, pero si está usted así... Sí, estoy muy enojadísima, porque además me robaron un montón de cosas muy valiosas para mi trabajo. ¿Cómo que? ¿Qué le robaron tan valioso? Todos mis aparatos electrónicos me robaron. Uy, los celulares. Computadoras. Bueno, sí, vibra, pero no le aman. ¿No? Sí. Hasta las pilas se llevaron. Hasta las pilas se llevaron. Ahí teníamos el collar de Jerón. También. ¿Por qué está acá? El collar de Jerón y estaba en la maleta. Todo estaba ahí. Bueno, Beishu, cuénteme. El collar de Christophe también. Esperemos que aparezca la maleta. Esperemos que aparezca la don. Gracias, la extraña. Menos mal no se robaron su gran corazón. No, la verdad que eso no, nunca van a poder robarme el corazón. Yo tengo un corazón muy grande. Así me gusta todo, grande. Ajá, y nos esperábamos también. Vamos a tener concierto hoy día, concierto privado. ¿Dónde? ¿Dónde podemos ir a ver su concierto? ¿Dónde va a estar? ¿Para ir a ver a la Beishu que anda reventándola en todos lados? ¿Dónde puede ir la gente? Los espero en multiteatro, en show de mierda. Sí, a las 10 de la noche lo ves. Hay que reservar. Sí, hay que reservar porque se acaban las entradas. ¿Cómo pagos? ¿Cómo Mastercard? ¿A quién la... No, no, la... Ah, ay, sí. Viernes de buen humor con invitados especiales nos acompañan esta mañana en La Revista 8 de la mañana.